Regresamos Estamos de vuelta Volvimos otra vez Volvió Pudisai Volvió, solo sigue Solo sigue Pudisai existía Él nunca ha dejado de existir Desde que fue creado Está allí Siempre, siempre Hacías falta, ¿verdad? Hacías una paja Coño, sí, Chama Yo te voy a decir algo Desde la última vez que nos sentamos en Creo Yo House Creo que fue la última vez que Haciendo este tipo de trabajo Que me gustó muchísimo El lugar, todo como lo hicimos Pero quizás esto ya es distinto Porque ya está en nuestro entorno En lo nuestro Sí, es como ya Nuestro mood Exacto Llegamos Esto va a sonar raro Pero es como que Listo, muchachos Llegamos, nos encerramos Y ya Suena raro Y menos mal que la cortaste Yo no quiero estar encerrado contigo En el estudio No, pero está fino Porque Logramos un objetivo Ya creo que la revista Comenzó mucho Sí Ya vimos como un salto Importante Esto como para no aburrir Vamos a ir rapidito Como a hacer un recuento Recuento Tipo que bueno Ya pasamos de No solamente estamos en audio Sino que también Nos pueden ver Es decir Hermoso La gente que está en Spotify Está chistoso Porque en la taza de café Tenía agua Entonces como que Pero está cool Ya empezamos nuevamente Pero Listo Ya vamos para ir matando rápido Está cool Que Tenemos nuestro espacio Tenemos nuestra área Podemos hablar lo que queramos Y la gente nos puede ver Si está en Spotify Apple Podcast Tintle Podcast Etcétera Llegate a YouTube Que ya estamos ahora también Sí Bueno Como siempre Hemos estado en todas las plataformas Pero hoy en día Estamos visuales Ahora no Somos la cara visible Exacto De este proyecto Antes estamos escondidos Estamos escondidos Desde el set de bastidores Ojo No detrás del closet Lo dejo en claro Ah bueno Por si acaso Ya nos encerramos Cosas que pasan Comentarios tontos Que pasan por ahí No pero Ciertamente estoy muy feliz De poder compartir contigo Y compartir Con nuestra audiencia Que de cierta manera Siempre nos han estado Pidiendo más contenido Y bueno Por X o por Y motivo No lo habíamos realizado Pero hoy en día Venimos con todo No hay que ser con el cocino Porque Siento de alguna u otra manera Que si la gente Nos quería ver Sí Bueno Era como Más que a ti Pero Pero era el tema tipo Ok Si existen Sabemos quienes son Las personas Las pocas personas Que nos conocen Es porque nos han visto En media En giras de media Cosas Claro Pero el público Como tal No Y de hecho Yo ni siquiera Veo la cara En redes sociales Casi siempre Tengo la cara Papá O no me gusta Salir en foto Y eso va a cambiar Un poco Tampoco me gusta salir Mucho Pero bueno Nos toca Nos toca Nos toca Porque somos la cara visible De tu visada Pero ahora nos gusta Una foto Bueno Quizás la foto no tanto Pero si me gusta Compartir Lo que tengo que dar Lo que es conocimiento Quizás no es conocimiento Sino Triciármeme El momento Y con el público Tener ese enlace Que me gusta Me gusta responder A las personas Cada vez que De alguna u otra manera Comentan Cualquier cosa Positiva o negativa Porque creo que Todo siempre va a ser positivo El pro de De mejorar ¿Y cuáles serían Los temas Que tenemos para hoy? Bueno hoy Vamos a entrar de una Vamos a quemar de una De una Me gustaría tocar Un punto de conversación Bien interesante Que es Cómo está funcionando El mercado O el marketing En Venezuela en general Ok Cómo estas empresas Están realmente Apostando mucho A lo que es El mercadeo O al marketing O al venderte Una publicidad exquisita Claro Y No darte un resultado final Bueno Ejemplo Vamos a hablar No voy a nombrar Marcas acá Porque no Tampoco está bien Como decir Marca tal Porque al final Del día No es el objetivo Pero soy una empresa Una marca De hamburguesas Y esta marca De hamburguesas Invirtió Tres veces más En publicidad Para llegar a un público Mucho más amplio Vender un poco más Y quedarse con todo el mercado Pero no me entrega Un producto final Bueno Ejemplo Si me vendes hamburguesas Y en las fotos Que me muestras Todo se ve que Tiene 5 rodajas De tomate 10 de pollo Y yo cuando tú Es una hamburguesa Una hamburguesa Que pide casi Que un centímetro Un metro Y cuando tú la compras Una hamburguesa pequeña Estándar americana De infante Por así decirlo Normal Normalita Exacto La que no vas a ver En el perrero Calentero así Exacto Entonces Entonces tú dices ¿Por qué estas marcas Apuestan tanto Y no solamente Que en Venezuela Pasan muchas partes Del mundo Pero aquí en Venezuela Se ha vuelto como agresivo Entonces Sería como interesante Tocar esa Tú sabes que yo sigo A una persona Que eventualmente Espero que esté Vistado aquí Su canal En Facebook Es ¿Qué es lo que? Comida Ok Sí, sí El pan es un Bueno, un catador De comida A nivel profesional En toda Venezuela Y ahora ya está saliendo Veo sus Sus publicaciones Inclusive En Argentina Y me parece Que está súper Súper genial El contenido Como lo viraliza Y más allá De esa De esa puesta En marcha Del pan Es Que por cierto Alguien va a estar Invitado aquí Con nosotros Este Creo que Una de las cosas Particulares Que él toma Es hacer referencia A eso que estás comentando ¿No? De pedir Un determinado Una determinada Comida por delivery Le llega Él verifica Y te tripea Por números O por Él saca Sus estadísticas De cuánto vale Cada cosa Es decir El unboxing Ah bueno El unboxing De cinco Tienes uno Tienes cinco Este El sabor De la comida O lo Perverso Como lo dice Lo perverso De la broma Entonces Es una medida De Que él Ataca Eso que Hacen ellos Por mercadeo Y el único Señor lo dice Mira yo ponía Esta cantidad Una vaina Súper Súper brutal De hecho Estaba comparando Hace poco Una cadena Muy conocida A nivel mundial Que es con la M roja Amarilla 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 Mala Mala Mía Y bueno Nada Esa marca Se dice Que en todas Partes Es exactamente Igual La comida Y la cosa Pero El unboxing Es distinto Algunas cosas Varían Y el sabor Si bien es cierto Para Todas las cosas Él estaba Comparando Incluso Con Argentina Y la de aquí De Venezuela El valor Es muy distinto Exacto Allá cuesta Dos dólares Una que te cuesta Aquí ocho dólares Loco Entra el tema También Situación país Por así decirlo El tema adquisitivo Creo que Es una valoración Bueno También es que Esa cadena en Venezuela Pues digamos que Ha mermado Mucho Eventualmente Ellas terminan Generando Como que Ese vicio De la persona De que Quiero probarla Porque visualmente La quiero O lo quiero O lo que sea Hasta el reloj O lo que sea Pero eventualmente Cuando tú te das cuenta Del producto Que tú vas a consumir O que tú compraste Gracias a esa publicidad Pues no era lo que Tú estabas Cambia por completo Cambia por completo Que de hecho Se lo estaba hablando El otro día Que Le compartí unas imágenes A Victoria Y ella me está diciendo Como que Ah pero es que esto Esto es real O le metiste Un filtro Sí Ah yo recuerdo O tomaste la foto Para que se viera De esa manera Y no Realmente Es la foto Solo que tú ajustas El color Para que ciertas cosas Resalten un poquito más Las sombras Exactamente Que se brille un poquito Más por acá Para que sea un poco Más jugoso Pero Cuando tú Ejecutas el pedido Con esta marca A la que Se le realizaron Las fotos De esa hamburguesa Tú lo que estás recibiendo Es lo que viste En las fotos De hecho Por ejemplo Ellos comparten Varios contenidos O distintos tipos De contenidos Donde muestran Cómo arman Su hamburguesa Y cómo se le entra El pedido El cliente final Y creo que eso Muy pocas empresas Hoy día Los están cuidando Hay muchas Hay muchas Para no De meter El proceso Hablando del proceso Hay un 60% De las personas De las personas Que es Qué rico es ver el proceso Y qué rico es saber Cómo es la cocina Yo te voy a decir una cosa O sea Particularmente Yo voy a ir Para cualquier restaurante Y obviamente No voy a ir a pedir Mira Puedo entrar a la cocina Porque como la tienes No Es mentira Nadie lo va a hacer O muy pocas personas Lo harían Debe existir Si lo haces Por lo menos Si son Estrellas Michelin O estos restaurantes Tú pides el proceso Como que Oye Me gustaría conocer Su cocina O tú llamas El chef Para felicitar Mira Me encanta Tu cocina Claro Claro Pero A que es una ofensa Siempre Siempre Es como que Si quieres ver Cómo está produciéndose Lo que tú vas a comer Lo resto Y creo que Es parte De un buen mercadeo Demostrar Qué es lo que estoy dando Al consumidor final Que en este caso Es el que al final De toda la cosa De toda la cadena Es el que tiene La última palabra Y el que te va a decir A ti Oye Si me gustó Y te volveré a comprar O no No me gustó No cumple con las expectativas O con lo que estaba Directamente En las redes sociales Entonces Aquí Digamos que Una de las De las permisos O de las conclusiones Que yo puedo dar Es que las redes sociales Comprenden contenido Que no necesariamente Es el correcto Exactamente Hay como que No solamente redes sociales Hay que agarrar todo Con pinzas De hecho A Can Caracas Hay una marca De Deliverio Bastante importante Que si tú te pones a ver Ellos cuando comenzaron Bombardearon Caracas Intera de publicidad En todos los postes Una que es verde Exacto O sea En todos los postes En todos lados Instagram En todos lados Entonces Tú veías ese bombardeo Tan O sea A mí me pareció Que estaba bien Pero Llega un momento Que es invasivo No solamente En vacío Porque por un lado Está bien Porque estás compitiendo Porque ya existían otras Y estás Marcando tu terreno Pero cuando tú Te das experiencia Del producto Yo sentía Que lo que me metías En las redes sociales Lo que me mostrabas No me daba La misma sensación Porque tú me vendías Como una especie De super app Hoy día Ya está como mutando Lo que realmente Te comenzaron a vender Pero en su momento Era como que Puedes comprar la entrada Pero tú te metías Y tenías que Tenían varias apps O sea Tenías que De una parte De general Te mandaban Como 20 apps Adicionales Que tenías que descargar Y entonces Después de la descarga Es que tú podías Serla Lo que requerías Entonces Ahí ya deja De ser una super app Porque me estás Incorporando varios servicios Pero también Desramificado En distintas aplicaciones Entonces La idea de una super app Es que Todas esas funciones En una sola vez Yo descargué Todo una sola vez Y mantengo Todos los servicios allí Sí, bueno Mira, yo creo que El mercadeo Es algo Interesante Algo que está Porque nosotros La gran mayoría De personas Comemos con nosotros Exacto Nos vamos a lo visual Inclusive a lo auditivo Yo lo conozco Ahí es cuando vamos Al tema de la mujer El hombre Porque dicen que Los hombres somos Más visuales Y las mujeres Somos más auditivos Bueno, entonces Todo ese trama De comercialización Está establecido Y está visualizado De una manera Específica Para cada comprador Y eso es La psicología Desde el color Hasta la psicología De las letras De todo esto Que hablan mucho Inclusive de la imagen Obviamente Sobre qué es De manera subliminal A dónde yo quiero llegar Y qué es lo que quiero Que tú compres Entonces Por eso Se ha dado el boom El boom de las redes sociales Creo que ha aumentado Todo esto Pero las redes sociales En principio Era para unir O crear una relación Entre una persona Y otra A la distancia O compartir contenido A la distancia Pero hoy en día Se ha dado más Al tipo de comercialización Vemos Instagram Vemos Facebook Vemos Twitter Y si bien es cierto Hay contenido allí Personal Tú haces el scroll Cada ratito Te sale una publicidad Entonces Esa publicidad Trae como consecuencia Que eventualmente Tú te veas En la necesidad De consumir Exacto Entonces Esta es la matriz Del consumo Somos capitalistas Trabajamos en el capitalismo O por lo menos Es así O así lo vemos Exacto Si pero es que Si te pones a ver Quien cambió La regla del juego Fue Meta Lo que se conoce Como Meta Lo que fue En un momento La empresa Facebook Pero fue mutando Y veía Meta Porque engloba Ya muchos procesos Y Quien realmente Puso Porque ya existía Por al menos Por Google Por Microsoft Por estas plataformas Que tuvo ejecutados Un pago O un tipo de suscripción Y te iban a posicionar En distintas partes ¿No? No va a ser Pero no va a tomar café ¿Qué? Es la primera vez Que yo hago esto No me acuerdo con el chenel ¿Vamos a tomar café? Ay no Se me acabó Echar Coca-Cola Echar Coca-Cola Es negro Este Perder y luego Estaba hablando de Meta Ok Porque ya está Viste que si te pago buena Había una propuesta Igual Había una proposición Está maldecido Ya había una propuesta Bien importante Por parte de estas plataformas Que tú ejecutabas Un pago Y ellos te posicionaban Pero quien lo puso Sobre la mesa Para medianas empresas Y microempresarios Porque se conoce Como emprendedores Primas Fue Meta O sea Meta dijo En Facebook Mira Págame tanto Y yo hago que llegues A tantos suscriptores Que te llegue a tu contenido A tantas personas Y adicional a eso También te voy a pagar Porque voy a utilizar La estrategia De YouTube Donde Bueno YouTube Bueno pero No yo estoy como Intentando relacionar El tema de publicidad Lo que pasa es que Vamos a estar claros Que aquí no es gratis De hecho lo estamos viendo Con Whatsapp Que Whatsapp Es una O es Una gran aplicación A través de la cual Nos podemos comunicar todos De hecho Hoy en día Todo el mundo Se comunica a través de Whatsapp Pero Whatsapp Hace un mes atrás Era una cosa Y ya hace un mes de aquí Ya es otra cosa Ahora tienes publicidades Ahora tienes grupos Esos grupos Puedes visualizarte Y para tú entrar en los grupos No, no es que yo voy a crear un grupo Y lo voy a hacer Canales Canales Perdón Este Para yo crear ese canal Tengo que estar verificado Tengo que tener una serie de cosas Que están Y que le cuestan A Que tú tienes que hacer Más allá de crear una buena comunidad Porque puedes tener Millones de seguidores Lo menos A mí me sale de una Y otra Y veo la canal ¿Qué es esto? Malo Ya Eres bueno Y fíjate Ahorita que toca Bad Bunny Él es un muy buen ejemplo De lo que es el mercadeo Sí Porque si tú te pones a ver Bad Bunny tiene una agencia O un equipo de trabajo Súper increíble Detrás Porque Si bien su música Ha sido global Realmente No a todo el mundo le agrada Y es válido Porque no todo el mundo Tiene que gustar todo Claro Es lógico Que se convierte en un fenómeno Claro Pero ¿Qué lo llevó a hacer ese fenómeno? A convertirse en eso El mercadeo Lo mercadean demasiado bien Total Entonces cada vez lo vinculan Con más cosas Con más artistas O que sale con un artista Sí Los que utilizan Algo Pero Es que es así Vamos a estar claros Que eso está hecho Con la finalidad de mercadear Porque El El seguidor que tengo allá Con Con Nacho Con Nacho Que va a cantar Con Bad Bunny Entonces el seguidor De Nacho También va a empezar A seguir a Bad Bunny Aunque no lo seguía Pero porque me gusta Nacho O al revés Entonces Eso es Eso es Con el producente Y es una estrategia De mercadeo Por lo menos En este caso musical Eso que Que se viene dando Por lo menos Disculpa que te interrumpa Peso Pluma Mercadeo Y yo no lo conocía Yo no sabía Quién era Peso Pluma Y ahorita es uno De los grupos más famosos Al nivel Y para mí Solo pegado dos canciones La primera con la que Todo el mundo lo conoce Y la segunda Que es con Con un colombiano Este No recuerdo el nombre Este cantante colombiano Que también se le dio full Y hasta ahí De resto ¿Qué otras canciones Te escuchas en la calle De Peso Pluma Que no sean esas dos Bueno y en el caso De Peso Pluma El mercadeo Le ha jugado A favor A favor Totalmente Creo que fue Un trabajo bien hecho Y Porque su música Está encajonada En el poquito Que yo he escuchado Realmente Está encajonada Al estilo ranchero Mexicano Si yo es cierto No conozco mucho De su música Ni de ese tipo De música Pero es Al estilo mexicano Que no todo el mundo Le va a gustar En otros países Pero el mercadeo Se está bueno Que sí les ha gustado Y que se escucha En muchas partes No y que Del mundo Su marca Él tiene un control De crisis En su equipo De pari insectos Es tan bueno Que cuando lo Comenzaron a vincular Tipo Él logró Este objetivo Y esta canción Y este concierto Gracias a que X banda De narcotraficantes Y entonces Cuando se generó Esa burbuja De noticias negativas Supieron matizarlo También Y ya nadie Sabe de eso Y ya se les olvidó Lo que pasa Es que eso También es mercadeo Las noticias negativas También son mercadeo Iba a llegar De hecho Casualmente A ese tema De lo poquito Que había escuchado De peso pluma Es que Hay problemas De narcotráfico En su carrera Se dice Nadie puede asegurarlo O por lo menos No lo puedo asegurar Porque no lo sé Exactamente Son noticias Pero todo eso Le ha traído Como consecuencia De beneficio Porque si bien es cierto Están hablando Epa De peso pluma Tiene este problema Que usas Como las cosas Entonces Eso es mercadeable Así como Backbone Cuando se viste En un era Así Backbone Cuando Cuando Lo del celular Que le tiró A la chama Y la cosa O sea Quizás Inclusive Muchas de esas cosas Están hechas A propósito Por la finalidad De este tipo De controversias Entonces El mercadeo Podría decirse Que es hasta sucio Como la política Creo Que Parte de lo que Nosotros hoy comemos Parte de lo que Hoy nosotros vivimos O parte de lo que Nosotros vestimos Es parte del mercadeo De nosotros De una manera Subliminal O directa Vemos A diario En las redes sociales En la televisión O en cualquier Pancarta publicitaria Que veamos A la autopista Exacto Si Es que Es donde volvemos Como el tema inicial Y el Como un mercadeo Es agresivo De manera agresiva Bien sea una marca O un artista O un talento Como tú lo quieras ver O tú lo quieres ver Porque No siempre El producto final Es bueno Entonces El ejemplo musical Pudiese ser Entre comillas Pesos plumas Sé que aquí Mucha gente No voy a ir A escribir En los comentarios Que estás loco Pero vamos a ser honestos O sea Sean ustedes honestos Si ustedes Escuchaban Pesos plumas Hace cuatro años Hace tres años Hace tres años Hace peso plumas Menos de un año Ahora fíjate Sienten ustedes Que el producto final De peso plumas Es realmente bueno Para el mercadeo Con agresivo Se recibe Comenten realmente Que lo dejen En los comentarios Porque si es bueno Como que también Entendré la perspectiva Ahora si nos vamos A temas de comida ¿Qué marca de usted? ¿Qué marca de comida? ¿De bebidas Clasificadas? O etcétera Consideran que El mercador También es agresivo Pero que Cumple con las expectativas Que cumple con las expectativas Y cuáles son las Que también es agresivo Y no cumple con las Té expectativas Mira Hay marcas de marca Hay marcas que Algunas de ellas Tienen más de cien años Y cien años Que se venden solos Hay algunas marcas Que ni siquiera Te hacen tanta publicidad Sino que nada más Por saber que Estos etiquetas esas Ya tú las compras Ok Ahí Vamos a comprarnos Una lavadora Y ya tú sabes Que mira bueno Puede ser que la china Era muy buena O puede ser que La taiguanesa Era muy buena Pero ciertamente No voy a comprar Esta LG Porque la LG Sin hablar de marcas Bueno discúlpenme Pero es la que Se me vino a la mente Este Todo el mundo dice Bueno la LG es buena Entonces por eso Le voy a contar Más allá de que La otra sea Del mismo calibre De inclusive Que hay marcas superiores Y que son hasta Más económicas Pero que no las conocen Porque no están mercadeadas Porque les interesa Más entregar un producto De calidad Que vender Demasiadamente En resumen El mercadeo Llegó para quedarse Desde hace muchos años Desde hace muchos años Inclusive Desde la época De los 80 Quizás O 70 Pero Este Hoy en día Lo hemos masificado A través de las redes sociales Como medio Innato O sea Medio Plausible De que Ciertamente La 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 forma De masificar El contenido Es a través de las redes sociales ¿Cómo influye sobre nosotros? Bueno Sobre el gasto Realmente Sobre el gasto Más allá De Inclusive Cosas positivas Y cosas negativas Porque el mercadeo Si tu mercadeas Una bebida gasificada La cantidad de dulce Puede causar De hecho Pasa Estadísticas Que En México La obesidad Es tan Grande Y los daños Por insuficiencia renal Y azúcar En la sangre Diabetes tipo 2 Es bastante elevado Porque Allá tiene un problema El agua Tiene un problema De que Todas las casas Tienen acceso al agua Todos los días No se que cosa Dependiendo de los estados Y las cosas Y entonces Bueno Que deciden En Venezuela Si bueno Pero ellos están peor Y reciben Reciben Este No reciben El consumo De agua normal O tal vez Están potable Y agarran Y entonces Compran No bueno Vete Comprate la corte Entonces Tanto Consumir bebidas Clasificadas Trae una consecuencia De daños Provinciales Para la salud No solamente eso Porque si lo llevas También a un aspecto Negativo Tenemos la política La política Como se lleva Claro Porque la política Depende 100% De un mercadeo Efectivo Bueno Yo creo que La política Entonces Es el primer mercadeo Del mundo Que se dio En la época De Grecia Claro Es que Si te vienes a ver O incluso Más allá Eso viene exacto Desde los romanos Porque ya existía Un poder autoritario Entonces ¿Cómo hacías tú Para posicionarte Como un líder? O sea ¿Cómo le hacías llegar A toda la gente? Antes eran panfletos O lo que Sí Bueno Comunicados Dependiendo La época La era Panfletos Comunicados Volantes Hoy día son Pone Contenido Reels Videos Etcétera TikTok Y hay como que Esa manera Y de hecho El más grande O sea El equipo O los equipos Más grandes Generalmente Son de política Porque necesitas Tener un equipo Que controle Las crisis Que te filtre noticias Que matice Esas noticias Que organice Las ideas Que te filtre noticias Esa palabra Que acabas de decir Es muy importante Porque a veces Cuando se lanzan Los faces Entonces Este ¿Cuál es la finalidad? Esa es una forma De mercadeo Esa es una forma De mercadeo Lo hacen los políticos Porque mandan una noticia Con la finalidad ¿De qué? De generar Conversación Generar Expectativas Y generar Ese Ese boom Para que eventualmente El El que lee O el que recibe Esa información Se vea la necesidad De buscar más Es verdad Y a mí me ha pasado Me ha pasado Le digo Mira Epá La vino tinto Está pasando esto Y esto Y esto Y esto Y otro Y voy a revisar Y no No Será verdad Será esto Bueno Si es verdad Entonces Bueno Son cosas Que están pasando Sobre todo Con Vamos a ver Si es un face nuke Lo de la nueva vestimenta La vino tinto No, no Ya Bueno Todavía no Se supone Que va a salir El día de mañana Sería porque el contrato Supuestamente Era hasta el juego Con Paraguay Pero bueno Vamos a ver Si eso Lo dice O no Pero lo hablamos ahora En un rato En un rato Hablamos de eso Bueno No sé Qué más Bueno Depende Que salga Primero Porque debería Lo más seguro Seguro Que sea Primero Deporte Si ya estás Escuchando O viendo Este contenido Ya salió Bien Atento Así que Llegate Para llegar De vuelta De todas Maneras Ligando A Venezuela Y ligando A Que bueno Que se presten Todas las cosas Para que salgan Todas las cosas Bien Bueno Y solo Seguirá Con ustedes Y seguiremos Trabajando En darle El contenido Esperamos Sus críticas Y sus comentarios Sus comentarios Estarían chidos Recuerda En Spotify Pusieron ahorita Una nueva sección Que puedes interactuar Con nosotros O sea Te vamos a dejar Un par de preguntas Si tú respondes Sí o no Y también Nos puedes dejar Los comentarios Dentro de Spotify Lo cual está cool Me gustó mucho Esa actualización Entonces pueden También por ahí Hacer comentarios Y tenemos activos Sí, sí, sí Se manejan De allí Una serie De informaciones Que oye Que sienta Vamos a estar Verificando Para poder Tener ese enlace Con ustedes Entonces bueno Yo creo que ya Terminamos Por este momento Sobre este tema Y bueno Cualquier cosa Vamos Nos vemos otro episodio Adiós 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 Adiós